tienen el pichón aliblanco y tengo suelto tres pichoncitos más también mira aquí y el vecino tiene otros pichoncitos sueltos también este aliblanco con este pintito es mío hay otro azulito aliblanco ahí que es mío también estamos aquí, estamos aquí ya son como las siete y media de la noche ya soltamos los pichones ahora para que se estiren hay dos o tres palomos metidos ahí del barrio no sabe cómo es eso ahí viene entrando una palomita del vecino que es la que le está adaptando los pichones a él este es el pichón aliblanco mío este es el pichón aliblanco, ahí va a caer en el cable ahí entró aliblanco me queda suelto este pintito este pintito que está aquí que va a entrar ahora me queda suelto no entró, siguió y me queda suelto un azulito mosqueado y un azul aliblanco cogieron para allá aquí viene el pintito, viene el pintito aquí mira el pintito entrando ahí por suelto o por desgracia los pichones me entran al cable pero bueno, es que tengo el palomal ahí arriba de los cables abajo de los cables que digo no tengo muchas opciones mira los otros dos pichones aquí andan con dos palomos más el aliblanco trasteando ahí vamos a grabar a aquellos otros a ver para dónde cogieron mira los por allá van ahí hay dos míos y los otros dos no son míos están caminando, están caminando los pichones ok mam sí para allá están los pichones vamos a ver ahí cuando se meten atrás las matas así no puedo grabar nada porque ahí no hay forma de verlo y aquí está el cenizo que es el más adulto de los cuatro el cenizo ese ya está cerca de los tres meses los otros tres andan cerca de los dos meses ya a ver veanlos por aquí vienen mira por aquí vienen cuatro y otro palomo aquí afuera alándolos vamos a ver sí, ya, ya, aquí los he tirado ya aquí llegó el pichón aliblanco mirenlo bien vamos a ver si entra me falta ese aliblanco y me falta un azulito mosqueado míralo aquí míralo aquí míralo azulito ese azulito ese que está metido ahí entre todos esos tres palomos adultos es el azulito mira el pichón aliblanco se va para allá atrás de un palomo míralo para allá va echando ahí creo que viró ahí viró míralo aquí está virando está virando ahí viró para acá para en zona míralo aquí viene míralo aquí este del medio me parece que es el mío mosqueadito sí, este del medio este pichoncito del medio y mira el aliblanco ya entró también ya los otros dos son los del vecino que son dos azulitos si mal no no me equivoco miren aquí aquí viene entrando el mosqueadito no, salieron ahora el pintico y el mosqueado el pintico y el cenizo que diga salió el pintico miren el aliblanco aquí el cenizo aliblanco ahí va entrando el cable va entrando va entrando ahí entró ahora falta el pintico el pintico está volando ahora mira el pintico ahí con los dos del vecino esto aquí la pelea la pelea aquí está dura mi gente aquí esto es techo con techo mira los del vecino entrando ahí miren pero el pintico se quedó solo miren mira lo ahí están los cuatro pichones el pintico aquí era abrís ya miren ya el pintico está tratando de abrirse ¿eh? el pintico está enchiar ya el pintico está tratando de abrirse pero no wouldn't ya el pintico está tratando de abrirse ya el pintico está tratando de abrirse ya el pintico está tratando de abrirse no Gracias. Gracias.